Ay, José, estoy muy cansada. ¿Pero cómo que José? ¿Pero qué confianza son esas? José, con tilde. Un respetito, ¿eh, niña? Sigue. Si nadie nos da cobijo, ¿dónde tendría nuestro hijo? Ay, por favor, qué afectada. Claro que está afectada. Es una situación desesperada. No te preocupes, María. Encontraremos algo antes de que llegue el día. Sí, claro, seguro, porque tú lo digas. ¿Pero qué dice? Nos hemos tomado la libertad de cambiar un poquito el guión para darle veracidad. Para que parezcan una pareja de verdad. Mira, ahí hay un portal. Si no te parece mal, vamos a ver qué tal. Pero, ¿podremos entrar? ¿Podremos entrar? ¿Esa es la rima que se te ha ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Nunca has oído un reggaetón, Leticia? No estás al día. La juventud de ahora habla así. Tenemos que modernizar un poquito el texto para enganchar a las nuevas generaciones. Bueno, mira, ya está bien. El jurado puede deliberar. Valoramos tus esfuerzos, Javier, pero la niña es muy mala. Pero va a quedar estupenda de Pastorcita 3.